Hola amigos, aquí Agus333 y aquí siguiendo con la serie de Genial Minecraft Como siempre, espero que lo estén pasando bien Y si no, como siempre, van a pasarla muy bien al terminar el video Les voy a mostrar, terminé de amurallar esta zona Como ven, aquí, vamos a hacerla afuera Aquí, como ven Aquí voy a poner unas hermosas fuentes Que eso lo voy a hacer atrás de cámara Pero si ustedes quieren lo haré en el próximo capítulo Así que bueno, vamos al grano porque tenemos poco tiempo del video Y vamos a terminar lo que es la zona de arriba El techo yo lo colocaré yo Ya porque ya para el segundo episodio voy a tener algo planeado Así que quiero terminar la casa ya Aquí vamos a poner ventana Espero que les haya gustado el video que subí de Call of Duty Espero que no haya ningún problema Y bueno, ahí está Vamos a seguir Y si quieren que suba más Call of Duty ustedes ponganme en los comentarios Que no hay ningún problema como siempre Yo les digo que todas las opiniones que ustedes quieran Que me quedan muy bien Me está gustando porque ya vamos 4 suscriptores Y vamos bastantes reproducciones Eso me gustó bastante Así que les agradezco mucho Si ustedes no están oyendo bien mi voz O se oye muy baja, yo lo sé Ya estuve viendo los videos como se escucha abajo Pero bueno Y bueno, seguimos Como estaba diciendo Que si ustedes no me escuchan bien Que me perdonaran Que subieran un poco el volumen Porque no sé cómo solucionar ese problema Así que les pido mucha paciencia Y bueno Vamos a seguir aquí Vamos a contar A ver Cuántas tengo de piso Tengo aquí 1, 2, 3, 4 4, ok Bueno, vamos a subir aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ahí 5 y 6 aquí Porque acá va a ser el techo Así que Y vamos Muy bien Bueno Si me escuchan fuerte Es que a veces hablo bajo A veces hablo fuerte Son cosas que pasan Y ese problema de los sonidos Y eso No sé por qué No sé No sé cómo grabar Si alguien sabe Por favor que me lo diga Algo que estuve notando Es que ya llegamos a 4 reproducciones A 4 suscriptores Que estoy muy contento Porque Bueno, vamos Hace pocos días que he subido los videos Y yo tenía 4 suscriptores Está bastante guay Bueno, ahí Vamos a seguir colocando Y que el primer video que subí De Genial Minecraft Tiene 62 reproducciones No sé al día de hoy Cuántas reproducciones tendrá Ya que este video Lo estaré grabando el sábado Porque se me ha petició grabarlo Pero bueno Ahí está Muy bien Esto vamos a ponerlo también aquí Ahí Creo que sí está bien Sí Muy bien Ay, que estaba volviendo mal Vamos a ponerle igual El socio después de la solución Ahí va a ser ventana Así que Muy bien Entonces la ventana Sería así Sería 1, 2, 3, 4 Y 1, 2, 3, 4 Aquí también Si esto lo voy a tapar aquí 1, 2, 3, 4 Muy bien Muy bien Acá va a ser la zona de mesa de encantamiento Que si están viendo los objetos que tengo aquí Acá puestos Van a ver que tengo lo que sería esto Observen Que es la nueva mesa de encantamiento Que la estuve crafteando luego La nueva mesa de encantamiento que tengo Y el banco de experiencia Para ir guardando la experiencia Que no sabía el crafteo Por eso no lo hice fuera de cámara Porque tenía planeado Hacerlo en el anterior episodio Pero como no sabía Entonces no les dije Y bueno Vamos a seguir echándole por aquí Más piedrita Perdóname si a veces dejo de comentar Es que son problemas Es que a veces como que me olvido De estar comentando Porque me concentro más en el juego Y bueno Son cosas, son cosas Aquí voy a poner ventana Va a ser grande la ventana Así que vamos a pasarnos por aquí Vamos a hacer lo que sería ya Espero terminar el video Que si lo termino Si termina el video Antes que termine de construir la casa Lo terminaré después Fuera de cámaras O porque O sería de dos partes Así que bueno Sería de dos partes Y seguiría hasta terminarlo Como que los episodios de dos Ay, me equivoqué Como que los episodios de dos partes No me están convirtiendo aún Así que quizás Ya deje de hacer episodios de dos partes Serán episodios de tal y tal Así que bueno Aguantarse Aguantarse no Es que no le haya mucho significado Por eso les pido Que se suscriban Le den me gusta Y que lo compartan Con sus amigos Para llegar a más gente Porque lo necesitamos Ya para Ir llegando a más personas Y que se vaya conociendo Muchísima Mucho más el canal Y por eso les pido Apoyo Compartir Y todo eso Este, perdón Como les dije Eso del lag Se va a solucionar Luego Es que como grabo Estoy grabando así A veces va lento Pero como que yo le haya Bastante velocidad Así que bueno Mono ahí Aún no sé Como jugar a Call of Duty Online Estuve viendo que decía Multijugador Eso no lo pongo Bueno Decía multijugador Entonces no sé Si es Porque le doy Y aparece Para entrar en modo online Así que Capaz A Call of Duty Online Y bueno Algo que sé Es que quizás Para el inicio Del Para principios de diciembre O después De navidad O al Tendré Una PC Una net Una máquina De mejor rendimiento Y poder hacer Mejores videos Quizás ya cambie esto Y vaya mucho más rápido Los videos Así que bueno Estamos cerca Estamos cerca De conseguir Grandes cosas Ay Muy bien Ay Muy bien Bueno Ay No puedo subir Bueno Este va a ser ventana Así que Aquí Uno Aquí Ventana Y aquí También va a ser ventana Muy bien Aquí Aquí Y aquí Haré la ventana De sin gonos ¿Cuándo vamos? A ver Ahí falta Así que vamos Ay Odio Este lag ¿Qué pasa esto? Bueno Para las personas Para las personas Que graben Minecraft Van a saber Lo que Esto siempre pasa Así que bueno Esto no me gusta Pero tengo que aguantarme Yo mismo Muy bien Muy bien Aquí Y acá voy a poner Las dos puertas Tengo las puertas De acá No Muy bien Aquí tendríamos Mi habitación Que está bastante guay Lo puse así Para que quedara Y si a veces Y si a veces no me dejó Como les dije Perdóneme Por si dejó De comentar Bueno Es que no tengo mucho Para comentar O sea que Los videos que yo subo Es de Minecraft Y empecé a subir Carlos Boots Así que bueno También voy a empezar A poner algunos consejos A grabar consejos Así como me dieron Consejos Para la gente Como para mejorar Sus videos Y eso Y también Que estuve intentando A ver que tal sería Hacer videos tutoriales Para como hacer Cosas en Minecraft O sea como Hacer una piscina Que es lo más esencial Como llenarla Eso Como llenarla Que a muchas personas Les cuesta llenarla Y casi no saben Como llenarla Estarían los videos Así que bueno Eso lo tengo planeado Para los próximos videos O sea que juegos También voy a subir Dragon Ball Si Si Dragon Ball También voy a subir Que es un juego Que me gusta bastante Y sé que a muchas personas Les gusta Dragon Ball Así que Me gusta Y vamos a empezar Quizás empecemos a subirlo Como ven Aquí He conseguido Es que yo estuve Explorando mucho más Después de terminar el video Que si ustedes vieron Me topé con una cueva arriba Cuando estaba saliendo Y empecé a explorarla Y me topé con lo que era Diamante Y más Más cosas Por lo cual Conseguí más diamantes Y me puedo hacer Lo que es Solo estas dos cosas Y la espada Y el pico No La espada Si no Perdón La espada Ya la tenía Es que A veces me confundo El pico fue El que me lo hice Ese pico de oro Que ya está un poquito gastado Porque estuve picando un poco Pero bueno Ahí Y se me está acabando la piedra Que tengo que terminar Lo que es la pared Y ya poner los libros Que eso iba a ser Lo secundario Pero bueno Si no nos da Podría ir a por más piedra Ahí Voy a poner esto Comida tengo Comida tengo No lo tengo Muy bien Entonces vamos Este video tiene que terminar Es de construcción fija Así que Uno Dos Ahí De por orden Ahí Muy bien Y ya voy a echar Ya voy a poner Lo que es la mesa de encantamiento Muy bien Vamos 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 Ahí Es así o más No sé si son más libreros Pero bueno Yo les voy a echar un poco más Con vidrio nomás Porque en el cristal me sobra Ahí Vamos a equiparnos esto Así Vamos Que ya casi llegamos Ya casi terminamos Ay En serio Bueno Después voy a volver a hacer Las libreras Y nos faltó Si Esas dos libreras Nomás nos faltó Y ahora echamos La mesa de encantamiento Y aquí Oh Que lumbra Yo no sabía que lumbraba La mesa De encantamiento Lumbraba Bueno Ya tenemos lo que es Para protegernos De que no nos aparezcan mobs Aquí Voy a ir por la madera Vamos O llevo más Creo que tengo la mochila aquí Si a ver No No tengo nada Muy bien Vamos a seguir Hice una intercesión Porque me llamaron Así que bueno No les avise Como siempre digo Que no les aviso Cuando hago decisiones Las hago Y bueno Más piedra Y vamos a seguir Voy a cambiar ya rápido Lo que es la visión Si ustedes Voy a cambiar Lo que es ya rápido Lo que es la visión Si ustedes están viendo Que estoy hablando Como más rápido Es que estoy apurado Porque ustedes saben Que estos videos Durán 15 minutos Y quiero tener la casa Ya terminada Ya terminarla Así ya poner el techo De una vez Y ya terminar la casa Porque Bueno No sé por qué Lo hago tan rápido Pero Quiero terminar la casa Porque La quería terminar Hace bastante tiempo Desde que empecé La quise terminarla Pero como quiero Me gusta hacer Las construcciones Como me gusta hacer Las construcciones En cámaras Para que no digan Que yo uso creativo La esperé Y las hice Así Vamos A ver A ver Ay Muy bien Ay ¿En serio? Perdón por esto Es que No sé Por qué no llega Tendría que conseguirme Lo que es Ese bastón Que Que te alcanza Las cosas Que te Pone Los bloques En el punto Que tú quieres Que te a distancia Que viene con el MokraTours Que estaría bueno Y quizás lo haga Sí Quizás lo haga No Ah Bueno Después lo Ah Es por lo Rigo Ay Ay Y aquí Muy bien Muy bien Y me va quedando Ya esa parte Ya la hice Esa parte Va a ser el techo Así que No me toco Vamos Ahí Creo que Queda afuera No hay enemigos Ah Claro Claro Es que yo Al empezar el video Como estaba construyendo Para que no me aparecieran En enemigos Porque usualmente Se generaban en esta zona Lo cambié La dificultad Así que vamos a cambiarlo Ahora Normal Como siempre Todos saben que yo juego normal Porque no juego difícil Así Salto No hay salto de clip Así que no se confundan Un Dos y tres Buena esa Tendría que dedicarme al parkour No porque perdería Así que mejor se lo dejamos A la gente profesional Terminando mi casita Va a estar quedando bastante buena La casa Quizás Al final del video Voy a poner unas imágenes De como se ve Por arriba Para que ustedes vean Lo bueno que está Está bastante bonito Es que Bueno No es que use el creativo Lo que pasa es que Quería ver Como queda Desde lejos Para ver Si puedo mejorar las zonas Así que bueno Eso Pasa a veces Y solo lo uso para Como dije Para conseguir los materiales Y lo que es eso Así que bueno Vamos a ponerlo aquí En serio En serio Bueno No, no voy a poder llegar No voy a llegar Ahora sí Quiero que sí Salto Buena Ya estamos llegando Y ya terminaríamos Lo que estoy Y quizás No, no voy a terminar El video en esto No lo voy a terminar No sé cuánto tiempo Llevamos del video Ahora Quizás vea Pero sé que llevamos Bastante poco No sé cuánto Minuto Creo que cuatro Cinco No sé Creo que son seis Bueno No sé Tendría que revisar Espero que le hayan pasado bien Compartan Denle me gusta Por favor Compartan Si quieren Suscríbanse Porque necesitamos Pero lo más esencial Compartan Porque necesitamos Llegar a más personas Para que el canal Se vaya conociendo Y vayamos mejorando La calidad de nuestros videos Vamos a ver De la calidad de nuestros videos Gracias.